La familia completa son los Camachos, los Camachos, ¿dónde vienen los Camachos? De Monterrey, ¿y cómo se le ocurrió al señor Camacho? Pues traerlos hasta acá, ¿se portaron bien los chavos? ¿Qué pasó? Es el sueño de todo mexicano, venir al Mundial, al Mundial, por la moda del fútbol, ¿cuánto se gastó? Bastante, hubo que ahorrar muchos años para venir para acá. ¿Desde cuándo tenían pensado esto? ¿Desde cuántos años ahorraron? Tenemos más de 8 años planeando esto. ¿Y cómo le dijo a la señora? Agarra el petate, vámonos. Pues con mucho miedo, porque no sabía si iban a aprobar el presupuesto, pero ahí le hicimos la lucha hasta que nos aprobaron. ¿Qué sacrificó, qué se sacrifica para abrir un Mundial, señora? Pues nada, nada, pues es que ya lo tengo todo. ¿Todo, todo? ¿Vale la pena? Sí. Oye, 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 supongo que tú eres el que más insistió para que venían al Mundial. ¿Qué piensas ver? ¿A dónde va a llegar México? No, van a ganar, van a ser campeones. Vamos por la Copa. ¿Están seguros de que con Juan Carlos Osorio se va a llegar lejos? Vamos a llegar lejos, sí. Vamos a hacer un buen papel. ¿Y qué has visto tú? ¿Y qué has visto? Aparte de las chavas. Ah, el Kremlin y todo por aquí de Red Square. Está padre. Está muy bonito. ¿Y tú con los chavos qué? Estamos viendo. Los camachos, los camachos sacrificaron mucho. El señor le pidió permiso a la señora para estar aquí en Rusia. Gracias. Saludos. Saludos.